Pero ahora vamos con noticias positivas porque este es el primer noticiero de la comunidad que sí cumple con sus peticiones. Les contamos que el semáforo de la Plaza de la Marín ubicado en el centro de la ciudad ha sido reparado. La comunidad ahora circula sin inconvenientes por la zona. Esto tras la exposición del incidente a través de nuestro noticiero. Recuerden que este martes el primer noticiero de la comunidad reportó el daño de un semáforo en el sector de la Marín por el choque de un vehículo contra la señal de tránsito. El problema fue solucionado de inmediato. Debemos agradecer el trabajo de las autoridades, pues el sitio tiene una alta circulación peatonal y vehicular, de allí la imperante necesidad de luces para guiar el tránsito. Los carros son imprudentes, no respetan lo que es semáforización. Aquí más que todo no hay lo que es paso febra para cruzar este lado. La ciudadanía ahora cruza la Caña Mejía sin temor a sufrir accidentes. Con el semáforo es más fácil, se puede cruzar. Sí, porque muchos, muchos accidentes para aquí. Además del Cabildo, realizó la limpieza de la Plaza de la Marín. Los alrededores de la pileta del lugar recibieron mantenimiento. Es importante mejorar esta zona porque es de una de las de más alto tráfico peatonal de toda la ciudad. Por aquí, por la Marín, transitan diariamente miles de personas. Así que es un núcleo de la ciudad, es un hipercentro que merece la atención ciudadana. Esto evidencia cómo el trabajo diario de presentar los problemas de los diversos barrios de la urbe, la atención de las autoridades y su sintonía, logran grandes beneficios para la ciudad. Informó Sofía Bintimí.